En este video voy a hablar sobre Bitcoin, Uniswap, Chainlink y sobre una moneda que acaba de salir y que yo estoy seguro va a traer muchos, muchos, muchos cambios a este mercado de criptomonedas. Me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania. Todos los días yo publico videos puntuales y confiables como un reloj suizo. Y si no estás suscrito, suscríbete ahorita porque también hoy voy a elegir el ganador de 50 dólares en Bitcoin porque cada lunes hago un sorteo donde puedes ganar 50 dólares en Bitcoin. Entonces déjame cada día en los comentarios tu billetera de Bitcoin para también ser el ganador. Ahorita no te voy a quitar más tiempo, nada más entra también en los comentarios. Ahí ves un enlace de un canal en Telegram que tengo. Ahí hay ya casi 5.000 personas obteniendo más y más y más información más relevante siempre al momento. No tiene ningún costo, es totalmente gratis. De ahí llegas a un grupo donde hay ya, ya no sé cuántos son. Voy a mirar ahorita el número exacto. Creo que son ya más de 3.000. Ahorita checamos para no decirte nada mal. Bueno, ahorita en este momento son más de 3.000 personas que interactúan, hablan, preguntan, contestan. Entonces te conviene mucho estar ahí. Es una comunidad que crece muy, muy rápido y una comunidad obviamente internacional. Vamos a entrar al contenido. Bitcoin, Bitcoin subió 1.43 ya desde ayer. La gente que está en mi grupo han visto que se cerró mi posición en 10.900. Obviamente era nada más un poco de juego que hice ahí, nada más para estar pendiente. Una posición muy pequeña de 2.500 dólares. Y pues ahorita tenemos que ver qué va a ser el Bitcoin. Hay una resistencia bastante fuerte en los 11.000, 11.100. Y pues obviamente ahorita los 10.900 es la primera resistencia. Si pasa por ahí, 11.100 es la próxima resistencia. Yo todavía no entro al mercado. Yo me quedo mirando. No me importa si me pierdo un poco de porcientos porque yo estoy seguro que la próxima vez cuando subimos al precio máximo llegamos fácil, fácil a 50, 60. Este año, creo yo, puede ser menos, puede ser más, pero yo no voy a arriesgar mi capital ahorita solo por perderme, no sé, mil dólares de aumento de Bitcoin cuando ya sabemos que el próximo bull run va a ser mucho más grande. Ethereum también subió hoy 2.65. También Ethereum ahorita actualmente están... Hay unas noticias, hay unas expectativas de unos movimientos muy grandes. A mí no me gusta especular con todo eso. Es al 100% cierto que hay muchos, muchos, muchos Ethereum ya congelados, ya en el staking, en el testnet, el 2.0, Ethereum 2.0, que van a empezar ya a poner a trabajar. Bueno, el testnet ya está ahí, pero el mainnet, la red principal, también se va a lanzar. Después va a hacer posible staking. Y eso quiere decir que la gente saca la liquidez de Ethereum, sacan la oferta de Ethereum del mercado y menos oferta, misma o más demanda, pero eso sube, ¿no? Entonces, aquí también Ripple, BNB, EOS, Tron. Solo el link hoy anda un poco bajadito, un poco números rojos, pero bueno, así es. Ok, hablamos ahorita. Aquí, es una cosa sobre la que te quiero hablar. 101 millones de personas ya están dentro de las criptomonedas. ¿Quién lo dice? No Ronnie, sino la Universidad de Cambridge, uno de los más reconocidos a nivel mundial. Entonces, ellos dicen que usuarios únicos son 189%. ¿Qué son usuarios únicos? Son usuarios nuevos, personas nuevas. ¿Por qué? Porque yo puedo tener 30 billeteras, por eso yo no soy 30 usuarios, no soy un solo usuario. Entonces, están diciendo que en los últimos dos años aumentó la cantidad de usuarios únicos de 189% y desde, se triplicó prácticamente, se triplicó de 35 millones a 101 millones desde 2018 a 2020. ¿Ok? Entonces, son buenas noticias. ¿Por qué te digo eso? Porque tú estás viendo que la gente está adaptando cripto. Están empezando de entrar en cripto. ¿Sí? Y acuérdate de lo que siempre digo. Más personas, más compradores, menos monedas en el mercado, precio sube. ¿Sí? Entonces, esos números a mí son siempre muy, muy importantes, mucho más importantes que un char, que un, no sé, triángulo descendente, un canal ascendente, lo que sea. Ese tipo de datos. Entonces, a mi punto de vista, ok, no a corto plazo, pero a largo plazo, tú estás viendo aquí, hoy, por ejemplo, una persona me preguntó, ok, dice que tengo un terreno, quiero venderlo, soy de Argentina, ¿qué hago con el dinero? ¿Es buen momento de invertir en Bitcoin? Y claro, depende, ¿no? Si tú estás comprando, vendiendo todos los días, no sé si es buen momento. Pero si tú lo ves a los próximos 10 años, pues es buenísimo momento de entrar. Entonces, aquí estás viendo la adaptación. Ahora, Uniswap. Uniswap es el primero protocolo DeFi, Decentralized Finance, financiamiento descentralizado, que tiene 2 billones en total en valor dentro, congelado, agregado, como lo quieras llamar. Inclusive, 1.400 Uniswap y los 3.5 Ethereum, que todavía están ahí trabajando, trabajando, trabajando. Entonces, muy buenas noticias también para Uniswap. También te quiero dar aquí un dato. Tú sabes que yo he hablado mucho de las monedas de Unilayer, de Uniswap, de Unitrade, también de FiconSwap. Y esos son realmente protocolos que se iban a poner encima del protocolo de Uniswap para mejorar todo lo que básicamente está no muy favorable de esta exchange. Por ejemplo, que no tienen órdenes, libros de orden, no tienen la posibilidad de poner un stop loss, un take profit, lo que sea, ¿no? Órdenes de compra-venta. Y ahorita, eso también es muy importante que lo sepas, están sacando una versión 3, V3, Uniswap, y ahí quieren integrar todo eso. Eso desde un principio yo siempre había dicho. Sin embargo, Unitrade, Unilayer y también Falconswap veo muy buenas monedas. Sin embargo, pues no apostaría 100% de mi dinero en eso. Pero es bueno tenerlos en el portafolio y mirar qué pasa. Ahora, un nuevo programa de blockchain, ¿sí? Está, está, han desarrollado para ver fake viewers, fake viewers data, ¿sí? Es decir que, por ejemplo, hay plataformas que te pagan porque tú ves algo, ¿no? Y lo puedes engañar. Fake viewers, o por ejemplo, tú puedes decir, ah, no, que en mi video vieron un millón de personas, pero era fake, ¿no? Y también hay esos scam ads, como tú los ves aquí en YouTube. Dicen, ah, mándame un bitcoin, te vuelvo dos bitcoins y así, ¿no? Y para eso hicieron una colaboración Teta y Chainlink, ¿ok? Entonces, bueno, dices Chainlink, tú estás viendo ahorita mucho, mucho, mucho Chainlink. Y, acuérdate que te dije que el analista dijo que pueda retroceder a 800, 8 dólares, perdón, y después hacer un 300%. Bueno, ya regresamos al 8, subimos otra vez a 10. Ahorita nada más hay que esperar qué sucede, lo que debe de suceder. Mira, te voy a hablar de un proyecto en que yo he invertido hace un tiempo atrás. De hecho, aquí estás viendo, todavía he comprado los tokenes, 17.000 tokenes. Es un proyecto que se llama BDAO. Es un proyecto que se desarrolló en Alemania, ¿sí? Y aquí estás viendo Justin Sun, el famoso Justin Sun, creador de Tron. Está hablando aquí, Chainlink, está integrando BDAO Chain, ¿sí? Ontology, Taylor, Taylor dicen aquí, ¿no? Binance, Binance. Porque ese es un proyecto que está basado en el Binance Chain, Quantum. Han hablado de este muchachito, se llama Bastian, Bastian, ¿ok? Aquí gente transparente, gente que tú ves en LinkedIn, sus cuentas, gente transparente, ¿no? Aquí ves Carolina. Es un proyecto que es bastante interesante. Voy a hacer un review. Ahorita no te quiero explicarlo ahorita a la carrera. Voy a hacer un review. Me voy a dedicar únicamente a esa moneda. Yo la he comprado así, cuando no estaba negociable, simplemente un token, sin saber si jamás va a salir, no va a salir. Esas son cosas que a veces lo hago. ¿Por qué no la he recomendado antes? Creo que he hablado en un video ya sobre eso, lo he mostrado, sí, mencionado por lo menos, no me acuerdo bien. Y no sabía si jamás va a salir al mercado, porque muchas empresas te hacen una ICO, tú pagas y nunca, nunca hace nada. Entonces, no me gusta recomendar o ni siquiera hablar de esos proyectos porque no quiero, obviamente, que mi comunidad pierda su dinero. ahorita está en el mercado, subió hoy 43% esta moneda. No sé si es buen momento para comprar, creo que no. Sin embargo, yo veo esta moneda con un gran, gran, gran potencial, obviamente, porque ellos están usando el Binance Chain, ¿te acuerdas? el tutorial que hice donde te dije cómo tú puedes cobrar unos tokens del Binance Smart Chain y ellos precisamente están creando su token y su ecosistema encima del Binance Smart Chain. ¿Ok? Entonces, ah, no, pues aquí ves, Trustless USD Stablecoin, ese es el problema que realmente están tratando de resolver. Multiple Crypto Assets as Collateral for Loans, ¿sí? Que múltiples seguridades ¿sí? colaterales para recibir créditos de cripto y puedes tú hacer el staking de Vidao Token. Eso también siempre es muy interesante cuando una moneda ofrece el staking es pues muy probable que mucha gente sacan la liquidez del mercado, lo dejan en las billeteras congeladas y entonces sí, ya tú puedes estar seguro, no seguro, pero es muy probable que el precio va a subir. Mira aquí estaba ya a 3 centavos, ¿sí? Había bajado en un momento hasta un centavo y ahorita bueno, está a 2 centavos es aún buen momento a comprar creo porque pues imagínate 2 centavos si logras de comprar algunos miles de monedas y esta moneda puede pues es una de esas monedas que puede subir a 10, a 15, a 20, no es un consejo que tú debes hacerlo, no es una asesoría, tú sabes, yo no soy asesor, soy un alemán loco que habla de cripto en la internet y nada más, entonces voy mañana a hacer el review donde yo te explico exactamente, mira, y aquí ni siquiera la capitalización sabemos aquí, yo calculo que va a ser una capitalización muy, muy, muy pequeña porque realmente este, y por eso he invertido en este proyecto, este proyecto ha tenido un malísimo, malísimo marketing, sí, un malísimo marketing, por eso yo sabía que no hay realmente un hype muy grande, no hay mucha, mucha gente que entra aquí y creo, bueno, yo me he puesto en contacto con ellos a ver en qué se puede también ayudar a este proyecto, pero yo creo que es un proyecto muy prometedor, ahora llegamos al momento más importante del día de hoy, vamos a elegir el ganador de los 50 dólares en Bitcoin, tú sabes, cada día puedes poner un comentario con tu billetera en mis videos y cada lunes voy a elegir un ganador, ojo, quien me deja un comentario y no tiene su billetera, voy a elegir otro porque la última vez cuando lo hice con la pobre Elizabeth, no me tardé mucho en darle su premio, aquí uno a siete, sí, porque son siete días, siete videos, el número dos, ok, creo que la última vez también tenemos el número dos, cierto, ok, el número dos, aquí están los videos de la semana, bueno, ese fue el primer video de la semana, aquí ves, es el segundo, aquí, mi predicción para uniswap token, aquí ves, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, una semana, entonces, esto sí, es el video correcto, bueno, vamos a copiar aquí el enlace y lo metemos aquí para que me me saca los comentarios únicos, sí, porque una persona puede poner 300 veces su billetera y no sería justo, no, entonces, lo está sacando ahorita cuántos comentarios únicos hay, oh wow, increíble, increíble, mil cien nueve, te digo algo, hay aquí youtubers que tienen cien, más de cien mil, más de cien mil suscriptores y no tienen este tipo de likes y de comentarios, entonces, muchas gracias, una vez más, tú eres la razón por la cual yo todos los días hago estos videos, tú, y el like y el comentario que me estás dejando, muchas gracias y yo espero y yo estoy seguro con este sorte, aunque no es mucho dinero, pero se puede convertir mucho, pero yo he animado a mucha, mucha gente de abrirse simplemente una billetera de bitcoin y cuando ya tienes la billetera ya entras en este mercado, ya estás adentro y ya sigues y ya investigas y con Uniswap también, cuánta gente han por mi video entrado en Uniswap, comprado alguna manera en Uniswap, a lo mejor han perdido con la moneda unos 100 dólares pero con Uniswap se ganaron a lo mejor 2.000 dependiendo en qué momento tú vendiste, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver quién es el ganador, miramos, a ver, wow, Catherine Simnay, Catherine Simnay, felicidades y voy de una vez aquí copiar excelente análisis Ronnie, Catherine, Simnay, felicidades, tú has ganado los 50 dólares, ahorita te los mando y publico el enlace, el hash ID en el grupo y en el en el telegram, en el canal para que todo el mundo pueda dar click y ver que realmente a esta billetera los estoy mandando los 50 dólares. Muchas gracias por ver el video, si no estás suscrito definitivamente hazlo ahora mismo, dame un like, no te voy a decir un like, por favor, entra a mi canal en telegram, entra a mi grupo también en telegram porque hay mucha gente aquí que te pueden ayudar o a las cuales tú puedes ayudar si tienes conocimiento, tú eres la razón por por qué todos los días estoy aquí desvelándome y ocupando mi tiempo investigando, mirando muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por todos los días ver mis videos, te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días, cripto.